Me invitaron a comer el barco marinero aquí en la Toca Manaba. ¡Vamos! No he venido solo, también he venido con estos personajes. Pues el manaba y el serrano. Ahí está. ¿Van a probar los tragos? Sí, estamos viendo. Yo estoy viendo si probar la pescuesona, la vaga negra o la vaga roja. La roja. La roja es la clásica, claro. ¿Qué diferencia tiene entre la negra y la roja? Que la negra es oscura y la caja es roja, pues mío. Y tú juega conmigo, juega. Toma tu mano un trago nomás para que me vayas. ¡Anda y no más! ¡Vaya! ¡Qué rape! ¡Qué rape! Esto para mí no es nada. ¿No es nada? ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡A tu trago! ¡El otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ah! Pero dale, dale también a Checañito. ¡No, yo no! Ya, pedémosle del suave a Derranito. ¡Más grosor, nomás tu! ¡Más grosor! ¡Ya no tiene! ¡Ya no tiene! ¡Eche poquito! ¡Eche poquito más! ¡Yo lo tomo mucho! ¿Qué? ¿Eres pelada? ¿Qué no puedes tomar un vaso de hierro? ¡Chipo, chipo! ¡Juega con el campo! ¡Juega con el... ¡Vaya, vaya! ¡Ahí ahora! ¡Uno, dos, cuatro! ¡Ah! ¡A mí también! ¡Pero el arroja, el arroja! ¡No, no, no! ¡El arroja no, pues Checañito! ¡Eche no! ¡El arrojadita, pues! No, no! ¡Tienes que meterle el arroja! ¡Pá! ¡Dale el arroja! ¡Dale el arroja! ¡Dale el arroja! ¡Fuega conmigo, hermanito! ¡Eche no el arroja! ¡Esta que me he pegado! ¡Se me ha caído! ¡El arroja le estoy echando! ¡Pá! 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 Hijo de la valiente Está todo bien Es agüita nomás Es agüita No vayas a pensar que es uno que es licorería Es que igual estamos en la Toca Manaba Y todos aquí en Manabo Claro, pues no ve, para esta ve Fuerte pues, con un pedazo de verde asado Oiga, vamos para el barco marinero Vamos para el barco de una vez Barco marinero nos espera Falta poquito y llega Paciencia, paciencia, vamos a probar Uy, que esa preciosura como se ve Vea Vaya, vaya, como digo Quítala el barco marinero Muchachos Pero yo no puedo yo solo ¿No es chico de gompa? ¿Por qué no? Oiga, pero aquí viene y me te le mando a usted también Ya saben muchachos Aquí está para que se sirvan el propio barco marinero Que está compuesto por tonga marinera Camarones apanados Dos ceviches, tres bebidas Una tilapia entera Aquí solo en la tonga manaba Oiga, pero le faltó algo ¿Qué le faltó? La ñaña de este Tanta comida Para que no se me acabe Ahí traje los mani Traje los mani Igual Vea Lo más está que disfruta Pero hecho con aguacatito Este es como un chibi chibi Mareño ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es fi japa? ¿Hipi japa jaseño? Vean estos camaroncitos Vean, vean Como en una salsa Y este mani Que llevas acá Uy, con calamar Que rico Y no puede faltar ¿Ves? El maduro Ya sabe Vaya Uno, dos, tres Para adentro Tanto marinero Mi pochi Se inundó Vean Totalmente vacío Vaya Junta a estos madres también ¿Qué dices? Y si Porque tú solo te acabaste la comida Pero es que esta pipo Ni diemos Ni burro guachar hoy ¿Qué le digo? Si ya no quisieron comer rápido Ya no es culpa mía Porque me cacho que yo tengo la culpa Pero ese es bueno Muy bueno Muy bueno Ya sabe Y esto es la gracia La invitación de nuestro pana La tonga manaba Ay, ya sabe Tonga manaba Si pochito manabita Comida manaba Pochi Pila Nos vemos Vimo Ahora sí Bye Bye